Se torció el camino Y puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido que Quieres bailar conmigo, puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar tu mitad con mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se debe sin ser Virgen de la locura nunca más te voy a rezar Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando al cinto y cada dos por tres sale seis Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol No sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar tu mitad con mi corazón Sigo divertido, me equivocaría ¡Gracias!